Sosu, su gran herrera y mar Agua, turquesa, palmera sin par Espanic, descansa, corazón feliz Conoce a un gringo su voz, como el cielo sin fin Sonrisa, como el sol, palabras de miel Las horas pasan, como en un sueño infiel Promete volver, pero el gringo no está El corazón de Estefania y duda y dolor al verga ya Los celos crecen, las cuchas aumentan Otra mujer, la imagen, la tormenta La vida sin rabia, decepción sin igual Puede el amor romperse como una hoja en un vendaval Pero luego la verdad, como un rayo de luz La hermana del dingo, no hay engaño ni cruz La explicación y perdón, mano en mano La confianza florecen en este paraíso terrenal Si me engaño Sosua, playa de amor y felicidad Estefania, estefania, estefania Estefania y el gringo, dos corazones Un latido en la inmensidad Ritmo de bachata, pasión y baile, olvide las dudas En este trance de amor sin divorcio Sol en el mar, cielo despejado, Estefan y vino, un amor sumergido Confianza y fidelidad del cimiento Seguido en el hechizo, un beso su amor, su amor decidido Su amor, creí por mí Decidido Como un almuerzo, como un almuerzo Oh, luego, luego, la verdad como un rayo de luz La hermana del bingo, no hay engaño ni cruz Explicación y perdón, mano en mano La confianza florece en este paraíso penal, sin engaño Sol en el mar, cielo despejado, Estefan y vino, un amor sumergido Confianza y fidelidad del cimiento Seguido en el hechizo, un beso su amor, su amor decidido